Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo vaya bien en sus casas. Aprovecho de contarles que les traigo hoy día un nuevo video, un compilado de los mejores momentos de la elección presidencial del día de ayer. Un momento que sin duda puede ser muy desconcertante, probablemente haya mucha gente que en su corazón tenga bastante pena, bueno, regocijo en el de otras personas. Pero lo más importante, gente, es que existen causas y motivos para esto. La gente no actúa de una manera irracional. La verdad es que el discurso ha calado hondo en ciertos sectores a través de cientos medios de información que en el canal ya hemos hablado muchas veces. Creo que el desafío que tiene Chile ahora es bastante importante, pero lo más relevante es que ustedes nunca dejen de aprender, escuchar y ser personas curiosas. Así que seren en su corazón, seren en sus mentes y tranquilidad. Adelante con el video. Nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Hoy día son las elecciones presidenciales! ¡Hoy día! ¡Hoy día! ¡Hoy día! ¡Hoy día! ¡Hoy día! ¡Hoy día! Llegaron después de las 6, Roberto. No tiene nada que ver eso. Artículo 74 de la ley electoral. Los locales electorales permanecerán abiertos hasta las 18 horas. Si existen personas dispuestas a sufragar, el voto debe ser recibido. Está en la ley electoral. No me vengan a mí a decir, ¡ay! Es que llegaron después. ¿Importa un Larry? Se tiene que votar igual. No importa. No importa. Así está en la ley. Y punto. Cerrar el portón, porque si no, no vamos a terminar el proceso. ¡Tiene que abrir el portón! ¡Ignorante! Efectivamente. Ellos tuvieron desde las 7 y media u 8 de la mañana que las mesas se... ¡Tiene que abrir el portón, señora! ¡Es la ley! Porque tampoco podemos filtrar las personas que efectivamente en la urna están... ¡Pero si no se trata de eso! ¿Qué es esto? Este desconocimiento de la legalidad, Dios mío. Y ya si ustedes ingresan, se van a dar cuenta que no pasan... ¡Es la primera vez que vota, señora! ¡Las mesas que no estaban abiertas hasta las 12 de la noche, señora! No importa que no tengan cómo identificar. Artículo... Ley 18.700. Artículo 74. A las 18 horas del día de la elección. Y siempre que no hubiera ningún elector que desea resufragar, el presidente declarará cerrada la votación dejando constancia. Ciudad de electores con intención de sufragar, la mesa deberá recibir el sufragio. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, que tengamos que pasar por esta vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Carabineros tiene que... ¡Está carabinero ahí! ¡Tiene que constatar la ley! ¡Como ha aclarado el CERVEL, entonces! ¡Va el directo! ¡El jefe local electoral! ¡Ven a estar carabinero ahí! ¡Primero en el cómputo! ¡Primero en el cómputo oficial! ¡Mire, nosotros... Lo que yo estoy haciendo en particular es informar al CERVEL, ya... Para que ellos determinen si... ¿Qué es eso? ¿Qué hizo el delegado a la Junta Electoral de cerrar la votación? ¿A quién le importa la sanción que le vaya a poner ese pergenio? ¿A quién le importa si ya negó un montón de gente? ¿Cuánto vale un voto? ¿Cuánto vale un voto? ¡Oh, Dios mío! Y se despliega así, aquí en nuestra moneda virtual... ¡Cuatro, hubo treinta y siete votos! ¡Cuatro por ciento de las mesas escritadas! Y tenemos justamente... Y ahí lo tenemos, lo podemos ver... ¡Guau! ¡Sesenta y nueve mil votos! 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 ¡Se invirtió en todo! ¡Mira, Barysi, dando la sorpresa! ¡Yo lo dije, güey! ¡Cinco por ciento todavía! Tranquilidad. ¿Qué pasa en la comuna de Santiago? Pasa lo siguiente... Gabriel Boric está obteniendo la ventaja por sobre José Antonio Kast. ¡Ahí ustedes los ven! ¡En Santiago! ¡Pero son mil ochocientos votos todavía! ¡Falta caleta! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Parisis sale dos veces! No, si de que Boric pasa segunda vuelta Eso parece que ya es un hecho Ahora Puede pasar Que Aún ¿Cuáles son las mesas que... A ver, suponiendo que exista gente En todas las mesas, a las 18 horas 18.30, ¿cuáles son las mesas Que cierran primero? Las que no tienen fila Pero no pierdan la fe gente Segunda vuelta A ver, parece que ya Al menos una de las cosas que se despeja Es que segunda vuelta Esto me representa mucho Mira, esto me representa mucho No quiero decir un grabato Pero ¿Qué crista fue lo que pasó? No quiero decir un grabato Pero ¿Qué crista fue lo que pasó? ¿Quién cresta fue lo que pasó? De las mesas explotadas De ahí lo tenemos José Antonio Kass En la primera ubicación Con 29,31% De las preferencias En segundo lugar Tenemos a Gabriel Boric 186 mil votos 357 mil votos Porque estamos hablando de 20% gente 20% 258 votos En el caso de José Antonio Kass En el caso de Gabriel Boric 286 mil 147 preferencias La sorpresa hasta ahora 20% Oye, como le gustan las sancas Le gustan las sancas, ¿no? La verdad es que ¿Cuánto el tamaño promedio de una sancas? Vamos entonces al otro lado Y qué ocurre Muy cerca está Yanna Proboste En la cuarto ubicación Con 13,06% Imagínate ser en este momento Yanna Proboste o Marco Enregio Minario París y sacando bastantes votos Ah, no, pero espérate En la región metropolitana no tanto Pero en el norte me sorprende el apoyo de París Un error, te están con caer No, yo tengo fe Tengo fe Y es segunda vuelta La verdad es que me preocupa El ascenso de la ultraderecha Me preocupa Es un tema Pero tranquilidad, gente Mesura Mesura Los apoderados de París Mira, encontré una foto De los apoderados de París Los apoderados de París Yo no voy a acusar que algo raro Si así salió la votación Así salió Y hay que lidiar con eso No nos pongamos republicanos No nos pongamos a decir fraude No ha pasado todavía No ha pasado todavía Piénsen en ellos, por favor Por favor, piensen en ellos Piénsen en ellos, por favor Tanto José Torocas como Gabriel Boric Son rojizos Son rojizos Son más vulnerables que un girasol Si hay un denominador común En las elecciones de Trump Y en las elecciones de Bolsonaro Bueno, y en Sri Lanka Y en varios lados más Donde se ha usado Tecnología de procesamiento de datos De los votantes Y Big Data Para poder Como a lo Cambridge Analytica Es que estos resultados ocurren Y principalmente Siempre son sorpresivos Porque las campañas Como les digo Son sectorizadas Creo que es importante acá Ser bien críticos Con Con el resultado Pero a la vez También entender Cómo se hace campaña hoy en día Creo que es lo importante 30% Ojo De algunos días Para ver Si entrega o no Sus votos Para José Torocas Ya Esto es real gente Ahora pueden subir Su nivel de ansiedad a dos puntos Su nivel de ansiedad a dos puntos Dios está muerto Quizás Dios está en los cielos Porque teme a su creación Cáchate Parisi Yo dije Parisi va a dar la sorpresa José Antonio K Parisi va a dar la sorpresa 29 Acto apruebo dignidad 23,83% Las diferencias Hay una diferencia De 5% aproximadamente Tenemos a Franco Parisi Un 13,73% De los sufragios Tiene 260,939 votos Esos son los 3 primeros lugares De esta carrera presidencial Lo que haga Franco Parisi No fueron a votar Que país es bueno gente Para tener asilo Veamos que ocurre entonces Con Jas Navarro 12,75% De referencias Asilo político En franceses Me entiendes Ya para solicitar asilo en Francia Ok Septiembre de 2020 Actualizado Podemos tener esto Marco Enrique Sominami 7,46% De preferencias Y candidato de Chile Podemos más Veamos que ocurre Con las otras Cuatro candidatos Muy bien aspectados Compañeros Paga tu impuesto Haciendo el cruce Que es un voto También parece Va a salir Sitchell ¿Qué va a decir Sitchell? A ver Donde están tus convicciones Con los derechos humanos Sitchell A ver A ver A ver Porque no habría sido posible Este sueño Sin ellos Era bien improbable Que alguien como yo Cambridge Analytica Cambridge Analytica Es probable que un independiente Va a muerte Con los huevos Carajo De cara a la segunda vuelta Probablemente tiene que ver Grande profe Tiene todo el sentido del mundo Gente Es que eso es lo brígido De todo Tiene todo el sentido del mundo Así Se hizo campaña Y así se ganó Se hizo en Estados Unidos Se hizo en Brasil Se hizo en Chile Bienvenido al libro de historia Somos la segunda sociedad Donde los datos personales de la gente Ganan campañas políticas Pero tranquilo O sea Si tiene pena por su país Que no salen que no votó Bueno Será la segunda vuelta Será la segunda vuelta Y si no Así funciona la democracia Gente Así funciona la democracia Voto de oro Chutubar ya Que venga la señora Juanita La última señora en votar Vino a votar por mi general Una serie Donde sea voto de oro Y llega El profesor De vota Llega como El compañero de colegio El profesor Artés El compañero El compañero de derecha El profesor Artés Que siempre le cayó mal Pero por alguna razón Le salvó la vida En alguna ocasión Le dio un riñón Ahora viene a votar Y siendo que Sus convicciones políticas Están con el candidato Dice Tengo que pagar mi deuda Con este mundo Y vota por el profesor Artés Y el profesor Artés Sale Presidente Voto de oro Chutubar A ver si la izquierda Que sea el que sería electo Los tres que estamos pintando Son los que son elegidos De los partidos del Partido Socialista Esos tres son los que están Siendo elegidos De la candidatura Yarnapro De Marcos Reyes Y también en la culpa De Gabriel Boric Por supuesto Y uno de Chile Vamos Hay que empezar a ser autocríticos En el sector Yo la verdad Aunque a segunda vuelta Yo confío en la gente Pero la verdad No saben cómo hicieron campaña A la derecha Todo esto puede cambiar ¿Sabes lo que pasa? Nos vamos a la región de O'Higgins ¿Sabes lo que pasa? Con la entrevista de Gabriel Y la entrevista de Marco Enrique Me da cuenta Que no tienen ni idea Cómo la campaña es su derecha No tienen ni idea Nada No saben de dónde vienen estos votos No saben de dónde vienen estos votos No gente No le echen la culpa a la gente Nunca gente Jamás se hace eso Jamás se le echa la culpa a la gente Esto es responsabilidad De los partidos políticos Porque ellos son los cuerpos intermedios Y si no tienen credibilidad O poder llegar a los votantes Es culpa de los partidos Nunca la gente Si la gente se expresa en un sentido Están bien Y hay que aceptarlo Y así funciona la democracia Así funciona la democracia Por eso hay que votar Ustedes son la gente Yo soy la gente Nunca la gente es responsable Porque claro Le gusta a la gente cuando votan a Perl Ojo con eso Ojo con los discursos No caigan en el discurso Del mal perdedor No caigan en el discurso De la persona que Simplemente le interesa Que gane su postura Y le importa un bleo el resto Ojo gente Si la ultraderecha Sacó casi el 29 Siendo ultraderecha No considerando a los votantes Como ultraderechos Sino que siendo ultraderecha Es algo que es digno de análisis Y ya pasó antes Pasó en Estados Unidos Pasó en Brasil Y ahora pasa acá Y por qué acá y allá Porque somos los dos países Que producen más materias primas Para afuera Y económicamente Somos muy relevantes No, pues imagínense gente Si ya les expliqué Cómo se hace campaña política Lo que se hace es Buscar a la gente uno a uno Hacer el cruce con los rules Redes sociales Si no tenemos una ley en Chile De ley de protección De datos personales O seguimiento hasta Empresas que venden datos electorales En donde las elecciones del 2017 El 100% de los candidatos Que contrataron el servicio de Instagram Que salieron de electo Y cuando veamos la rendición De los gastos electorales Probablemente vamos a ver Que muchas de las candidaturas Que ganaron Pagaron el servicio de instancias Entonces Tienen que Hay que Ojo porque hay que tenerlo Oye mira José Pérez El partido republicano 40% de las mesas ¿Cómo no va a ser Culpa de la gente Si su responsabilidad Es informarse De manera adecuada Y no creer en pura wea El tema es ¿Dónde se van a informar? Creo que habla De una posición De bastante privilegio De decir que la gente No puede informarse O sea Bueno Porque creí que yo estoy aquí En Twitch Porque mi labor También es informarle A ustedes acerca de Por eso quizás Les duele más La derrota Porque han estado En los streams Hemos vivido procesos De Hemos vivido procesos De El apoyo y el rechazo Convención constituyente Hemos hablado Un montón de cosas Entonces finalmente Claro que termina siendo así Lo más importante Es la mesura Porque aquí El que se desespera Pierde Porque no tienen que ir A agarrarse con otra persona Tienen que tener mesura Y nunca echará la culpa A la gente Ojo Nunca echará la culpa A la gente Así es la democracia Cacha Moreira Relecto Moreira Relecto Lección para la casa Y análisis político Y ver cómo se mejora Para adelante Porque al final Es increíble Que no supieran Quienes son los proveedores De servicios electorales De las campañas Si algo tienen en común Todas estas elecciones Venta de datos personales Instagis Y todo lo que sea Y sobre todo Si yo lo dije Y sobre todo en el extremo norte Y algunas regiones En el sur Onda Datos personales Este tipo de campañas Ya se hacen en el extranjero Pasó con Trump Pasó con Bolsonaro Pasó en Chile Ojo que pasó en Chile Los datos personales De la gente se vendieron Y probablemente Nos sorprendamos mucho En saber que La campaña del candidato Cast Y la campaña del candidato Parisi Porque creo que Parisi También lo hizo Pagó el servicio Instagis Hay que ver Cuantas facturas Se midieron en Instagis No hay fraude De gente Dejen de ser malos Perdedores Tenemos que Oye Ojo Si Los resultados No gustan Bueno Hay que ir a la segunda vuelta Y veamos que pasa A mi 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 Hola ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Tomi? ¿Quién fue? ¿Tomi Perrman? ¿Tomi Perrman? ¿Tomas Perrman? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué pasa? Perrman Aquí viendo Cómo exiliarme A Francia Acachando Cuál es la guía De Cómo pedir asilo político En Francia La verdad Es que es bastante Sencillo Igual No es tan difícil De hecho Hay una protección Subsidiaria Bastante interesante La verdad Vamos a hacer Un conversatorio Extendido Y explicando Por qué pasó esto Yo tengo claro Por qué pasó Tengo claro por qué pasó Qué terrible que pase Sí Qué terrible que pase Pero Veamos Veamos Saquemos recapitulación Uno Yo creo Que lo principal acá Es la desconexión Con el Estado De las regiones Primero No sabemos lo que pasa En regiones Primero Segundo La manipulación política De la información A través de los datos personales Es un hecho Comprobado En varios países Lo hizo Trump Lo hizo Bolsonaro Y ahora pasó en Chile Pasó Datos personales Ganan elecciones Y la metodología De la empresa Que brinda el servicio Es Instagis Instagis La empresa Que presta servicio A las campañas políticas Y que es la campaña El proveedor favorito De campañas electorales Es lo que ganó Esta elección Ya habían ganado La elección del 2017 Piñera ganó En el 2017 Con el programa Instagis Y además Varios senadores Diputados Y municipios También Software de predicción Territorial Pensado por usted Conecte su información De manera fácil Empodera su equipo O repóngase la medida Tu medición es informada En segundo Integre Visualice Y analice fácilmente Toda la información De su empresa Gobierno Y redes sociales Trabajan con la Muni de Santiago Con Wormat Con Providencia Con Rible Con Sencosul Emocionalidad Vitacura Bueno por ahí Faltan los ministerios Del gobierno de Chile Pero también le ha prestado Servicio a Cervel Entonces tú te vay A los productos Y aquí tení Instagis Civil Brain Civil General Georeferenciación Y te venden La campaña política Te venden La campaña política Uno a uno Al votante Te dicen Ok Este es el votante Que puede votar por ti Este es el votante Que no sabe por quien votar Pero según su lista de gustos Es más probable Que vote por ti Este es el votante Que va a votar por ti Así que tienes que Reafirmar su ¿Cómo se llama? Su Reafirmar su Su convicción Y ahora Cachapú Aquí están Aquí están Aquí están Los precios Entonces Ojo gente Una de las cosas Que hay que tener claro Vean La rendición De gastos De electorales En las últimas Campañas La última campaña Gobernación Tuvo un saldo Muy alto Para Instagis El que ya Ya se vio O sea Veanlo Está en la rendición De campaña Y ahora Está también El problema Que se da Ahora ¿Cuál es el conflicto De esto? No lo sé Porque la ley Lo permite La verdad Es que es poco ético La verdad Es que es poco ético Porque la gente Queda menos libre Esta derrota Estaba de cajón Estaba de cajón Y me sorprende Que cuando hicimos La entrevista Al candidato Gabriel No conocieran De la forma En que el oponente Está haciendo Campañas políticas Ojo con esto Gente Ojo con estos Servicios Precios Y todo el servicio Que se presta En la elección De campañas políticas Porque hoy en día Se hacen campañas políticas A la carta Se sectorizan Un montón de gente Y tú vas Puerta a puerta Convenciendo Tenís su número De teléfono Tenís su RUT Tenís su datos Electorales Su registro de deuda Tenís su FONASA Suizapre Porque hoy en Chile Los datos electorales Se compran y se venden Al mejor postor Y quién es el mejor postor El poder político Las empresas Y todos quienes Tengan que hacer esto Entonces Lo hicieron Oye Cambrecha analítica Es un casazo Y lo hicieron con Trump Lo hicieron con Bolsonaro Y ahora pasa en Chile Sucumbimos ante Los poderes fácticos Nuevamente Se estabilizó El que es status quo Hoy en día Lo que me da pena Si Es que El candidato Cast Y su programa Y su público Adherente En general Yo creo que la mitad De la gente que votó Por Cast Ni siquiera le interesa Su programa Porque la verdad Es que no le interesa Es increíble El daño Que le hace a la sociedad El estar Debatiendo sobre Principios democráticos Es increíble El daño Que le hace a la sociedad Que estas cosas Caigan como la tela Del juicio No son Debatibles No son Debatibles Tenían candidatos Moderados Como Sichel Tenían candidatos Moderados Como Briones No lo eligieron Mira Y no es coincidencia Que RN Tenga gran cantidad De Tenga gran cantidad De De votos Mira Instagis El gran hermano De las campañas Políticas Financiadas Financiadas Por la Corfo En las municipalidades Y parlamentarias Pasadas Renovación Nacional Fue el partido Más votado Parte del éxito Está por el uso Del software De la empresa Instagis Capaz de identificar El root Domicilio Y preferencia Política De una persona Instagis Que recibió Un mil cuatrocientos Millones de Corfo Fue la pieza Clave De la exitosa Campaña Sebastián Piñera Expectos Advierten que Aunque su uso No es ilegal Esta herramienta Aprovechan los forados De una norma Gracias al lobby Que terminó Favoreciendo al negocio El tráfico De datos personales En vez de proteger La privacidad De los ciudadanos Entonces es importante Porque Ya venía Esto ya se sabía Hace cinco años atrás ¿Cuánto es? No, tres años atrás Dos, tres años atrás 2018 Hace tres años atrás Ya se sabía esto Y se hizo Y se ganó A gracias A estos datos personales Esto es lo que pasó Les presento La nueva forma De hacer campaña electoral Y es bastante efectiva Y ya se sabía De hace mucho tiempo Porque era efectiva Pero no Yo le estoy No estoy asumiendo La derrota Así que a la segunda vuelta Pero si quieren Buscar explicaciones De por qué pasan Estas cosas Bueno Ahí tienen una Bastante condutendente Fuera de las conjeturas Que podía ser Esto tiene un acervo objetivo Esto no es un dato objetivo Toda la gente Que probó el servicio De instanjes En primera El 2017 Salió electo Electo Pero al final La gente decide No te puedes ir Contra la gente Gente No te puedes ir Contra la gente Si la gente decide Usted se calla Y va a votar En la segunda vuelta Porque no saca nada Peleando Ni echando de la culpa País culiado Y avance la mierda Si así no es la política La pelea se va hasta el final Y es la primera elección Que pierde el sector Del progreso En las últimas Cuatro elecciones Es la primera que pierde Lo que más me da pena De todo esto No es que la presidencia Pudiera eventualmente Recaer en un candidato De ultraderecha Me da lata Que el candidato No respalda La convención Constituyente Entonces No quiero ni pensar En cómo se va a ver Esa dicotomía O ese fuego cruzado Entre convención Constituyente Y un gobierno Que no apoya La convención 65 Ok Y está claro ya 65% De los votos Y el problema Acá Vendría siendo París Sí Todavía queda Todavía queda El parlamento Todavía queda El parlamento Me va a sorprender Mucho la composición Del parlamento Pero sería Baja Que el parlamento Quedara distinto ¡No! ¡Grande César Leiva! Mira lo tuvimos Aquí en el stream Hasta ahora Está logrando entrar Vamos César Vamos Tengo toda la fe Que te vaya muy bien Vamos ¿Qué pasa? Y vamos ¿Tenemos un nuevo cómputo? ¡Ex contra Leorito! Yo creo que el votante de París Si en general El perfil es menos disciplinado Y eso es bueno igual Como son apolíticos Como París Si tiene un discurso apolítico Generalmente el discurso Que captan candidatos Como Como ni la izquierda Ni la derecha Como Meo 1 Como París 1 Claro que son más indisciplinados Así que Pero igual es una incertidumbre Entonces no sé Si París Si se vaya a pronunciar Yo creo que tiene que empezar A negociar sus votos 13% en esta elección Es la tercera mayoría Y yo lo dije París Va a dar la sorpresa A ver ¿Por qué París Si sacó 13%? Uno No ha participado En ningún debate Y por tanto No ha estado En ninguna polémica Dos Al votante de París Si le vale verga Que París Si deba 300 palos En pensiones Y que esté en un registro De abusadores sexuales En una universidad De Estados Unidos Y en un registro público De sexual offenders En Estados Unidos Tres Es apolítico Por tanto tiene un voto Como independiente Tres El candidato París Al no estar en los debates No estuvo Como el fuego cruzado Y creo que la campaña De París Si fue mucho más Enfocada en redes Porque no estaba acá Entonces trató de llegar A los votantes De alguna manera Y yo creo que Apagó Instagis Porque Mucha gente me empezó A mandar por inbox Ciertos mensajes Que les llegaban A su Whatsapp Lo cual siempre Es un Oiga Las campañas por Whatsapp Son una novedad ahora Así que yo quiero que Yo creo que claro Esas cuatro cosas Combinan en el En el En el ascenso de París Es que mira esa wea Oye fachito Zurdito Sabías que es fraude electoral No callan en eso A eso me refiero El argumento Del fraude electoral No sirve No es verdad Robert el otro día Llegó un bot de París Y spamearme la campaña Te lo juro Hueón si pasa Oye pero entonces Los bots ahora votan Si Yo no diría que eso Tiene que ver con un tema De bots Sino que tiene que ver Con que Llevaron gente nueva A la urna O convencieron gente De votar por ellos Además los votos Que saca Kast En general Son los votos Que ha sacado Siempre la derecha Onda Es super relevante Tener en cuenta Que los votos Que ha sacado Kast Son los votos Que ha sacado La derecha Lo que se podría decir Es que la derecha Recuperó a sus votantes Eso se podría decir Que el sector de la derecha Recuperó a sus votantes Se Se Pasaron Muchas Muchas gracias Por el cariño Por acompañarnos Ganó Como decimos Muy buenas noches Santiago Muy buenas noches Por muy mal que me calme Por muy retrógrado Gente con el final De una película de terror Una película de terror política Recibir a todos aquellos Muchas gracias Que viva Chile Que viva Chile Los atreví todos Los atreví todos Voy a permitirme La licencia De invitar a mis hijos Terminado el discurso Del ganador José Antonio Kast De esta primera vuelta Presidencial La peor pesadilla Está aquí Que me he enojado En algún momento Bueno me enojé al principio Cuando no dejaban a la gente Otar Que creo que es parte de Veámoslo de una manera Más Amplia Gente Más amplia Yo les voy a decir Una pura cosa Primero No está todo dicho Queda la segunda vuelta Tengo mucha preocupación La verdad Sobre todo Por el estilo de campaña Que se está llevando a cabo Y porque se vaticina Esto en todos lados O sea Es algo de manual Algo que viene de manual Primero Segundo Tengo fe La verdad Razón de por qué Hay 9000 personas acá También tiene que ver Con una suerte De acervo de ideas Creo yo Algo que un mensaje Que ha llegado Ahí entonces El corazón está bien puesto Lo que sí Chat Al fascismo No se le derrota Con Con peleas por Twitter Ni con artículos De por ahí Ni de no estando Se le derrota Con argumentos Y con La votación Si usted no votó Esta vez Si usted votó Por otro candidato Bueno Tome consideración De cómo terminó Trump Y cómo terminó Bolsonaro En Brasil Vea cómo terminaron Esas campañas Vea también Quienes son Los que planean Las campañas electorales Y acá netamente Las responsabilidades Están en los partidos políticos Los partidos políticos Son Los principales responsables La verdad Los principales responsables Entonces Creo yo Que Mesura Tranquilidad Fue una pésima Primera vuelta Para 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 Gabriel Boric Pasó a segunda vuelta De todas maneras No tenía miedo de No tenía No tenía No hubo peligro De que pasara Me preocupa la figura De Parisi La verdad Tengo cierta preocupación Con eso Hay que lidiar con esto Y es la realidad No se niega la realidad Porque si no Se polariza Ahora lo que hay que hacer Es votar Con consecuencias Y Decirle que no Esto no es poco Porque Castro Es un pésimo candidato Es un pésimo candidato Tiene pésimas ideas Su programa es una porquería Sus políticos son retrógrados Homófobos Xenófobos No le interesa más Que la miopía Con el rente de la realidad Que ellos ven Y la verdad Es que me preocupa Tengo cierta preocupación Pero lo principal Es mantener la calma gente Calma Calma Que Yo confío en la gente Y la gente No debería permitir esto Y si pasa Bueno Estaremos Estaremos ahí Siendo la peor Siendo la mejor Peor oposición Que exista en el planeta Mira los que me dicen Zurditos lloran en el chat Yo no he llorado Ninguna sola vez Yo tengo una postura clara No sé por qué Viene gente a este chat A insultarme De verdad Si necesitas Alguna carencia Que tengas que cubrir acá O que te arda O te duela Bueno Descárgate Porque tu candidato Va a perder en segunda vuelta Y si no pierde Créeme que eso No le hace tener la razón Porque alguien Que está en contra Del avance De los derechos humanos Que está en contra De la ciencia Que está en contra Del cambio climático Está en vías De desaparecer Y extinguirse Porque si se ganó En el extranjero Eso te dice algo Lo que pasa Que acá en los medios Sucede En las redes sociales Usan otro cuento Entonces Tranquilidad y mesura Tranquilidad y mesura Lo importante Es aceptar esto Con dignidad Y trabajar Porque las cosas avancen Y eso es lo importante Y si no pasa En esta elección Bueno Pasará en la siguiente Porque las ideas O las buenas ideas Sobrepasan A los malos planes De gobierno Mi mayor preocupación No es que Caste a presidente Realmente Es que va a pasar Con la convención Constituyente Si Caste a presidente Y considerando además Que si la técnica De elección Es la misma O sea La técnica electoral Es la misma Para la campaña Del rechazo De salida También me da mucho miedo Pero tengo fe en mi gente La culpa nunca Es de la gente Nunca Y si yo no me la echo Por esto Menos deberían ustedes Yo no me siento Que mis ideas Estén menos correctas Por eso Ni tampoco Aparte Que a la segunda vuelta No se define el ganador Ya lo decía Marco Enricio Minami Que te voy a apoyar a ti Para andarle pegando Para dar la calle A ver el Boric Pero bueno Ya lo decía Marco Enricio Minami Aquí no se elige El próximo presidente de Chile Aquí se elige Quien pasa segunda vuelta Y pasó Boric y Cas Boric en segunda mayoría La tiene bien difícil Pero tengo confianza En mi gente Y sé que vamos A tomar decisiones correctas Créanme que Mis redes sociales Y mi contenido Está completamente A disposición De las ideas Que son para transformar Chile Se han ganado Cuatro elecciones Se pierde una Ok Pero eso no significa Que se ha perdido la guerra Así que eso gente Nos estamos viendo Cuídense mucho Y nada A reflexionar Y a votar la próxima Cuídense mucho Vamos a ver la composición De la cámara Y los coletazos De la lección El día martes Eso Cuídense mucho Que estén muy bien Un abrazo Y nos vemos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!